de temáticas diversas en un solo proyecto, así que vamos a votar favorablemente en general y en particular el mismo. Así que muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador. El Senador Rodríguez Sano está presente. La Senadora Fernández de Kirchner tiene la palabra. Sí, señor Presidente, muchísimas gracias. Bueno, estamos tratando una ley con un título de financiamiento productivo y tal como nos tiene acostumbrado el gobierno cuando presenta proyectos, los títulos siempre son plausibles y presentan principios o eslogan de campañas dignos de ser aprobados, pero a poco que uno lee el proyecto, poco tiene que ver con el título. Por empezar, cuando uno habla de una ley de financiamiento productivo, espera encontrar en el mensaje firmado, por supuesto, siempre como corresponde por el Presidente y el Jefe de Gabinete, en este caso, tratándose de un país que cuenta con un Ministerio de Producción, que quien acompaña el proyecto y presenta el proyecto de financiamiento productivo sea el Ministro de Producción, esto es Cabrera. Sin embargo, el proyecto de financiamiento productivo, que se presenta como financiamiento productivo para las PYMES, está solamente firmado por el Presidente, por el Jefe de Gabinete y por el inefable Ministro de Finanzas, Caputo, Luis Caputo. Un proyecto de ley que tiene 219 artículos exactamente, pero que dedica a las PYMES los primeros 26 artículos. O sea, los 193 artículos restantes tienen que ver con la modificación de la ley de mercado de capitales sancionada por este cuerpo en el año 2012, y también con la modificación de otras importantes leyes, como son la de obligaciones negociables, también sancionada durante el gobierno anterior, como la ley de fondos de inversión. Y entonces, uno advierte que no estamos ante una ley de financiamiento o de ayuda para las PYMES. PYMES que, por otra parte, por cierto, necesitan ayuda. En el propio informe y en los propios registros del Ministerio de la Producción, se dice que entre el último cuatrimestre del 2015 y el tercer cuatrimestre del 2017 desaparecieron 4.900 mini PYMES y PYMES. Uno esperaba encontrarse no solamente con la factura electrónica, que es el primer título y que seguramente vamos a acompañar en la votación en particular, porque es el único instrumento para las PYMES que está en el proyecto que se ha enviado. Pero en los 193 restantes, inclusive, el que se presenta como la panacea de las hipotecas, está claramente una ley destinada a acentuar aún más el carácter financiero y de especulación que tiene el actual modelo económico. Es un verdadero festival para la especulación, las modificaciones que se introducen y las nuevas figuras legales, financieras y derivados que se introducen. Voy a empezar por una breve reseña que significa cuál era la situación actual en materia de regulación de mercado de capitales en la República Argentina. En el año 2012, en este mismo recinto, en este mismo recinto, se sancionó la ley de mercado de capitales. No había sido un proyecto unilateral, impensado del gobierno anterior. Obedecía a recomendaciones del Banco Mundial y obedecía también a requerimientos de una institución internacional que agrupa a todas las comisiones de valores del mundo. Mire, yo voy a leer, me encanta siempre recurrir a los debates para entender qué es lo que estamos modificando, qué es lo que habíamos aprobado hace seis años y qué es lo que estamos modificando ahora. Voy a recurrir, en este caso estamos en un discurso de cierre, también al discurso de cierre que se produjo en el año 2012 en este mismo recinto, a cargo, por supuesto, como corresponde de los presidentes de bloque o de quien decide el presidente de bloque. Y fíjese que los motivos para sancionar la ley que hoy está dándose vuelta como una media eran, por ejemplo, la necesidad de regular los mercados financieros, leo textualmente porque no quiero agregar ni sacar ni una sola palabra, la necesidad de regular los mercados financieros ha habido una toma de posición frente a este tema. Cabe recordar que el concepto de la desregulación financiera, de esto se trata esta ley, desregulación financiera, cabe recordar que el concepto de la desregulación financiera, decíamos o decían en aquel momento, llevó a la quiebra de la principal entidad financiera, de la principal potencia del mundo, lo mencionó muy bien el senador Giustiniani, otro senador por el socialismo que hoy ya no está aquí en el cuerpo, como era el gigante financiero Lehman Brothers. Y utilizó el orador una muy buena frase, una muy buena metáfora, dijo que fue la caída del muro de Berlín en términos financieros. Me pareció una metáfora correcta. Sí, Lehman Brothers, la crisis del 2008 fue una verdadera caída del muro de Berlín, un muro de Berlín que se había comenzado a construir con algunos ladrillitos, como por ejemplo la resolución durante el gobierno del presidente Clinton de transformar a los bancos y la gestión de Larry Summers en el tesoro de Estados Unidos, de transformar a los bancos comerciales en bancos de inversión, generando derivados, venta de productos sobre venta de productos, la crisis de la Supran y en fin, y todo lo que fue la historia de los derivados financieros, que no son más ni menos que cuando la banca deja de dedicarse a financiar la producción y pasa a querer producir dinero sin que el dinero pase por los circuitos habituales de la producción, del mercado de consumo y de lo que ha sido las bases del capitalismo. Porque en definitiva, salvo que Adam Smith o Ricardo, David Ricardo, estén equivocados y tengamos exégetas que han mejorado su teoría, siguen siendo, y usted convendrá conmigo, señor presidente, los grandes teóricos del capitalismo. En fin, el orador seguía y ponía un ejemplo. Hubo también otros hechos interesantes que remarcar, como el caso de Madoff. Hay una película, creo que ahora, sobre Bernie Madoff, aquel mítico titular de los mercados electrónicos del Nasdaq, que finalmente terminó en una estafa monumental que lo condenó, no sé, a 150, 200 años de prisión en los Estados Unidos. Y decía el orador, el mundo ha decidido ir hacia un esquema de regulación de controles muy fuerte del sistema financiero, de las bolsas, de la operatoria y de los valores. Todo este tema está en esquemas regulados de control. Y resaltaba un punto muy importante, que es el artículo 20, que hoy este proyecto deroga. Hubo una gran discusión respecto de aquel artículo 20, que en realidad fue modificado en la Cámara de Diputados y la redacción, que aún está vigente, no es la que originalmente remitiera el Poder Ejecutivo en el proyecto, sino que fue modificado en la Cámara de Diputados. En una discusión, en un debate en la Cámara de Diputados, tan amplio, pero tan amplio y tan participativo, que diputados como Alfonso Prat-Gay, que había sido presidente del Banco Central durante la gestión del presidente Dualde y durante la gestión del presidente Kirchner, y más tarde fue ministro de Economía de este gobierno, lo votó. Y votó la ley, y también votó la ley un diputado que hoy mandato cumplido, como el diputado Claudio Lozano. Fíjese qué arco tan amplio, ideológico y de conceptos, aprobó la ley que hoy estamos modificando, pero no bajo el nombre de modificación de la ley de mercado de capitales, sino de financiamiento de las pymes o financiamiento productivo. Y fíjese, el orador en ese momento decía, el último punto tiene que ver con el artículo 20. ¿Qué significa la ampliación del artículo 20? Fuertemente cuestionado en este debate. La posibilidad de que la Comisión Nacional de Valores como órgano de control pueda poner veedores de una empresa y pueda tomar medidas que estén en la misma línea que aquellas a las que está sujeto el Banco Central, de acuerdo con la ley de entidades financieras en el artículo 34. El mismo concepto está incorporado en la Comisión de Valores. Así es, tal cual. Es más, si se preguntaba el orador, que no encuentra razón a el hecho de que no se haya dado tan... no se haya insistido en la importancia de este artículo en el debate en diputados. Lo hizo él, al insistir en la importancia de este artículo, que la oposición o los que se oponían en ese momento a la norma decían que iba a ser un instrumento del gobierno para intervenir empresas, para arrasar con directorios y demás. Bueno, mire, desde el año 2012 hasta la finalización del mandato no se intervino ningún directorio, no se puso ninguna veduría y todas las empresas en la República Argentina pudieron tener sus órganos societarios sin que nunca se haya hecho uso de este artículo 20. Que reivindico, como también en el 19 las facultades de la Comisión Nacional de Valores, como elementos muy importantes en la materia de regulación. de regulación y lo que está haciendo esta modificación de hoy es más allá de crear o receptar ya la factura electrónica en la legislación vigente, es modificar la ley de mercado de capitales, modificar la ley de fondos comunes de inversión, modificar la ley de obligaciones negociables y si podría seguir con dos o tres leyes muy importantes. ¿Por qué, señora Presidente? Porque esto no es cierto, lo de las pymes. Primero porque para introducir estas normas no hacía falta ninguna ley. Es como con la reparación histórica, ¿vio? Que de reparación no tuvo casi nada y de histórica menos todavía. Pero claro, era necesario el blanqueo que más tarde permitió que muchísimos familiares de funcionarios del gobierno, empezando por el propio Presidente de la República, pudieran blanquear dinero. Entonces, se introdujo como una suerte de caballo de Troya la ley de reparación histórica, la litigiosidad sigue en aumento, a la que se va a sumar ahora la modificación que se hizo en el Parlamento de la fórmula de las jubilaciones, que también fue habilitado ese camino por la ley de reparación histórica. Yo que tengo una carta de CAME, sí, esa ley fue aprobada, 43 a 19 votos aquí adentro. Hoy se dijo también que las cámaras empresariales iban a, pedían esto. En realidad, lo que CAME, por ejemplo, ha pedido a todos los gobiernos de las provincias es ver cómo pueden rebajar las tarifas eléctricas para las pymes. Porque ¿sabe qué pasa, señora Presidenta? Si no hay consumo en la República Argentina, si además siguen los tarifazos, si además siguen con la apertura indiscriminada de importaciones, y si además poner dinero en la timba financiera, en las LEBAC, en el carry trade, me reporta un interés del 26, 27%, ¿para qué quiero poner una pyme? Si yo pongo plata y me están dando sin hacer nada, sin pelearme con los empleados, sin pelearme con el sindicato, sin tener que pagar tarifazos, sin tener que estar atenta si vendo o si no vendo, si tengo que estar atenta si entraron cosas importadas o si no entraron cosas importadas, si me pagan el 27% por mi plata, ¿para qué quiero abrir una pyme? O sea, podemos sacar miles de leyes de sanciones de pymes y las pymes no se van a abrir, porque ¿sabe qué pasa? La economía no se maneja por leyes. Mire qué fácil sería manejar la economía por leyes, no habría gobierno que no tuviera éxito en el manejo de la economía. Me parece que la economía es algo más que una ley de factura electrónica. De hecho, nosotros introdujimos muchos instrumentos, el cheque de pago diferido, las obligaciones negociables, la ley es nuestra, la de fondos comunes de inversión también, la de fideicomisos también. Introdujimos un montón de normas, pero fundamentalmente aseguramos el mercado interno y aseguramos la demanda agregada, que es el gran motor de la economía, señora Presidenta. No hay empresario que invierta si no se dan una de las dos premisas fundamentales para hundir inversión, para hundir capital. O el país tiene un fuerte mercado interno que me conviene porque voy a vender y por lo tanto invierto, que fue lo que pasó en gran parte de los 12 años y medios de gestión nuestra. O el territorio es una plataforma lo suficientemente atractiva en materia de costos para exportar. Si no se da ninguna de estas dos condiciones, o sea, si un país no sirve como plataforma de exportación, ni sirve como plataforma de consumo, yo pregunto ¿para qué voy a invertir dinero si además en ese país me están pagando tasas del 27 por ciento? No, yo creo que a los empresarios se les puede pedir todo, se los puede calificar de llorones, se los puede, en fin, pero lo que no se puede hacer es pedirle que haga cosas que ni usted ni ninguno de los que estamos acá haríamos. Hay una máxima en política, ¿no? Siempre. Hay que pedirle a los demás lo que estamos dispuestos capaces de hacer nosotros. Si nosotros no lo estamos haciendo, ¿qué es lo que nos habilita para pedirle al resto de la sociedad que haga cosas que nosotros no haríamos? Y en este sentido, señora Presidenta, la reforma que se está haciendo en la Ley de Mercado de Capitales creo que va a provocar más problemas que soluciones. Es más, creo que hay cuatro o cinco, hay mucho para decir en esto porque en realidad se está bajando toda la batería de facultades y de empoderamiento que se hizo en la Comisión Nacional de Valores. se eliminan facultades que también era del Banco Central bajo de la República Argentina, bajo la excusa de que hay superposición entre la Comisión Nacional de Valores y el BCRA. No, señora, no hay. Señora Presidenta, no hay superposición de funciones. Hay funciones absolutamente complementarias entre quien tiene regulación monetaria y tiene regulación de los valores por otra parte. No son superpuestas, son absolutamente complementarias. Escuchaba, por así decirlo y para abonar un poco más de lo que es el desarrollo porque se presenta esto para el desarrollo. Bueno, yo lamento decir que tengo la mala noticia de decirles que esto no va a contribuir a ningún desarrollo productivo. Yo escuchaba al senador de Misiones, al senador Clos, hablar de por qué se dejaron de afectar líneas de crédito que habían sido creadas con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que obligaba a los bancos a tener una parte de sus depósitos en préstamos de carácter productivo. Bueno, porque este no es un modelo industrial, porque este no es un modelo de valor agregado de producción, es un modelo de valor agregado financiero y de especulación. Porque cuando nosotros modificamos la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y obligamos a los bancos a prestar, los bancos también hicieron buenos negocios, no es que los bancos perdían, uno puede mirar los balances del Banco Central de la República Argentina, de las entidades financieras y ganaban dinero también. No era que los obligábamos a perder plata, porque nadie puede obligar a perder plata al sistema financiero, porque si usted obliga a perder plata al sistema financiero, el sistema colapsa, como colapsó en otras oportunidades. Y entonces, aquí se eliminan facultades como la del artículo 19 y la del 20, que fue pedida, debe de haber sido una de las modificaciones más lobbyadas, más lobbyadas, de más lobby, objeto de más lobby de los grandes estudios jurídicos y grandes consultoras y asesoramientos financieros de la Citi, de derogar este artículo 20. Es más, el artículo 20 fue objeto de medidas cautelares por el actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a instancias de algún grupo que decía que ese artículo podría ser utilizado en su contra, se presentó en la justicia pidiendo una medida cautelar para que no fuera aplicable en ninguna empresa radicada aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este artículo 20 que no lo aplicamos nunca en realidad. Y el artículo 20 fue presentado su medida cautelar en una jueza en primera instancia en condensión administrativa que lo declaró válido y finalmente como corresponde una cámara dos años después casi cuando estábamos finalizando el gobierno decretó la medida cuando ya nos estábamos yendo decretó la medida cautelar del artículo 20 que por otra parte hoy se cambia también de fuero, se pasa al fuero comercial lo que antes estaba en el contencioso administrativo y no es que un fuero sea mejor que el otro o sean elegibles, es simplemente que cuando se decide pasar del fuero comercial al fuero contencioso administrativo tiene por objeto hacer una diferencia de lo que son competencias en materia comercial y civil y lo que es materia contencioso administrativo ¿por qué? porque los jueces en lo comercial cuando el Estado en ejercicio de los superpoderes que el Estado debe tener para que la macroeconomía para que la moneda para que una economía no se desborde y afecte al conjunto de la sociedad ejerce no lo hace como un agente privado más como puede ser sujeto del derecho comercial o del derecho civil lo hace precisamente en su potestad de Estado para cuidar el bien común bien esto también se modificó y en general la ley retrotrae a la situación previa a la sanción de la ley de mercado de capitales del 2012 que era la vieja ley de mercado de capitales de Honganía databa de la época de Honganía y tenía como objeto principal esa ley la total desregulación o sea la autorregulación de los mercados esta teoría de que los mercados se autorregulan teoría que cayó estrepitosamente como el muro de Berlín como bien lo señaló un orador en aquellos años 2012 entre algunas de las en el segundo título que es cédulas hipotecarias al que le dedican únicamente cinco artículos tiene que ver con lo que está pasando y lo que va a pasar en la República Argentina con las o con los famosos créditos hipotecarios ajustados por UBA esto apunta a securitizar el mercado hipotecario que algunos creen que con estos créditos que son para adquisición de bienes ya construidos están activando el mercado no mire el mejor el mejor programa de crédito hipotecario productivo para activar todo el mercado fue el Procrear este fue el verdadero crédito hipotecario ¿sabe por qué señora Presidenta? porque era para cosas que se construían cuando usted da créditos para bienes que ya están construidos además corre el riesgo de la burbuja y del precio porque naturalmente cuando se accede de financiamiento para unidades ya construidas los precios suben y es especulación y si es especulación pero también es ley de oferta y demanda suben porque hay una mayor cantidad de créditos hay una mayor demanda la oferta no es lo suficientemente grande entonces comienzan de hecho uno puede ver las crónicas de los diarios donde se registra el aumento que han tenido los inmuebles en dólares en dólares producto de que hay un incremento del crédito hipotecario cuando en realidad el crédito hipotecario el mejor el más virtuoso es el que da créditos para que se construyan casas porque ahí sí estamos dinamizando la economía pero voy también señora presidenta algunas de las figuras que se están creando y que realmente tenemos que tener mucho cuidado mire se crean los agentes administradores de inversión ¿qué significa esto? significa que definen como agentes administradores de inversión aquellos que prestan servicios habituales de asesoramiento y administración o sea además de los bancos ¿esto qué significa? que se están creando lo que ha sido uno de los sistemas más opacos en el mundo y que ha provocado mayor cantidad de crisis los shadow banking o sea la banca en las sombras aparecen administradores de inversiones que están controlados por la CNB pero que no son bancos por lo tanto no los alcanza la normativa del Banco Central de la República Argentina eso se llama en el mundo shadow banking bancos en las sombras tienen funciones de banco producen derivados generan circulación pero no son bancos o sea no están controlados por el Banco Central de la República Argentina esto es muy peligroso señora Presidenta porque fue precisamente la modificación como señalaba al principio de mi intervención donde se modificaron los bancos comerciales en bancos de inversión lo que originó la crisis entre otras cuestiones obviamente la securitización de las hipotecas también fue otra de las causas que también está acá la securitización de las hipotecas fíjense ya vamos con dos elementos que constituyeron elementos fundantes de la crisis gravísima del 2008 que sabe por qué no tuvo impacto en nuestro país señora Presidenta y arrasó a otras economías y a otros gobiernos por una razón muy sencilla primero porque como no teníamos financiamiento extranjero nos financiábamos con dinero propio no teníamos acceso al mercado de capitales producto del default que se había producido pese a que ya le habíamos pagado el fondo monetario y por lo tanto entonces la Argentina se financiaba a sí misma no recurría al mercado de capitales para financiarse y la otra cuestión que impidió el contagio el contagio de la crisis con nosotros fue que nuestro sistema financiero no estaba conectado por canales de financiamiento con lo que se producía en Estados Unidos y con lo que se producía en Europa con la crisis de la subprime el no tener canales de contagio en el sistema financiero en momentos donde todavía el mundo no se ha repuesto de la crisis del 2008 algunos lloraban en la bolsa yo me acuerdo cuando iba y me decían somos mercados periféricos ni siquiera somos emergentes sería bueno que fuéramos emergentes así nos podemos conectar con todo el mundo bueno miren yo les digo que cuando un país y su sistema financiero está conectado hoy en el mundo sin controles y sin salvaguarda y además con la vulnerabilidad de una economía que requiere de financiamiento externo como actualmente es la economía del modelo de cambiemos para su financiamiento bueno estamos en problemas acá se están creando canales de contagio en lo que estamos hoy sancionando con esta ley de mercado de capitales modificación del mercado de capitales voy a mencionar tres o cuatro cosas nada más para que vean la importancia de lo que estamos modificando porque me parece que tal vez no no haya una cabal comprensión de todos los mecanismos derivados que se están creando a través de este mercado de capitales mire en el tema de las fondos de los fondos de inversión de los fondos comunes de inversión se elimina la responsabilidad solidaria e ilimitada entre la sociedad gerenciadora entre la sociedad depositaria y los cuotapartes los cuentas los que son los que integran como cuotapartes el fondo común de inversión esto es grave porque estamos separando las responsabilidades y por lo tanto creo que es como que se preparara el terreno para frente a un eventual estrés internacional financiero no tener no tener responsabilidades se incorpora un nuevo tipo de fondo con la capacidad de reproducir el comportamiento de un índice financiero o bursátil o de una canasta de activos se crean una forma de fondos que son para inversores muy calificados también preocupante en el caso de los derivados se permite que los derivados en lugar de contratarse en una cámara compensadora que es más transparente porque es más concentrado y hay más operaciones se habilita la bilateralidad de los derivados financieros con lo cual también se aumenta el riesgo de este tipo de productos tóxicos porque en definitiva estos derivados financieros finalmente al cabo de un tiempo que no se mide por plazos electorales sino que se mide por plazos económicos termina produciendo estrés termina produciendo problemas en todo el sistema también modifican el artículo 9 en cuanto a que se exige que una persona que ha desempeñado tareas en sociedades en fondos de inversión en fin que se ha dedicado a las finanzas en los bancos o en lo que fuera la ley exigía que al momento de ser miembro del órgano de contralor del órgano regulador en este caso la Comisión Nacional de Valores mediara entre que fuera funcionario y el desempeño de esas funciones un lapso nunca menor de dos años de modo tal de que no haya lo que ahora se denomina conflicto de intereses pero que en mi barrio le dicen de otra manera en fin ahora lo reducen apenas a seis meses así podríamos seguir se modifica bueno el artículo 20 se interrumpe también la prescripción o sea la ley actual establece que cuando una sociedad una empresa es sancionada porque ha cometido irregularidades el tiempo de prescripción para la sanción de las irregularidades se interrumpe cuando la empresa vuelve a cometer otro tipo de irregularidad bueno podríamos seguir mencionando muchísimos casos pero lo cierto es que y a esto voy no estamos tratando una ley de financiamiento productivo para las pymes no podemos seguir legislando títulos nosotros no legislamos títulos nosotros legislamos contenido normas y entonces yo quiero advertir que estamos legislando absolutamente en dirección contraria a lo que marcan los estándares internacionales que fueron los que receptamos nosotros en la ley que se sancionó en esta cámara en el 2012 y que luego fue objeto de revisión durante un año y medio por la organización internacional de bolsas de comisiones de valores y que inclusive la SEC esto es la comisión de control de Estados Unidos y también el organismo regulador de Inglaterra pedían que aumentemos la sanción en el código penal respecto de las conductas disvaliosas que violaran la normativa o sea en el 2014 los organismos internacionales seguían advirtiendo que esta ley era una ley de regulación y que daba transparencia porque además luego de la sanción de esta ley argentina fue borrada de la lista gris del GAFI para los que no se acuerdan después de la sanción de esta ley y con presentaciones que se hicieron finalmente la argentina termina eliminada de la lista gris del GAFI ahora vamos para atrás como el cangrejo volvemos a la pre-regulación volvemos a la autorregulación de los mercados y yo quiero decir que más allá de que el gobierno va cambiado lo que no puede cambiar es la responsabilidad de quienes legislamos de controlar cuando en realidad se está haciendo exactamente lo contrario a lo que sostuvimos apenas dos o tres años atrás ¿saben por qué? porque en algún momento esta ley que seguramente va a ser sancionada va a producir efectos va a producir efectos porque hay una creación de derivados está evidentemente la mano de Caputo muy bien redactada la ley debo decir que en términos de generación de derivados en generación introducción de nuevas figuras o sea esta ley ratifica el carácter y el modelo de especulación del actual modelo económico de eso no tengan dudas y está muy bien redactada para esos intereses pero no para los intereses ni de los argentinos y mucho menos de las pymes le vuelvo a repetir señora presidenta las pymes hoy requieren que se interrumpa el tarifazo que se aumente el consumo que cesen las importaciones y que además también la plata deje de dar por el solo hecho de ser depositada en una LEVAC 27% de interés entonces creo que por la responsabilidad que exige que quienes somos oposición pero fundamentalmente más que oposición porque esto no es un problema de pienso y lo sostengo y lo creo firmemente no es un problema de oposición u oficialismo es un problema de si sancionamos normas que sabemos que van a tener un mal resultado porque en realidad ya han tenido mal resultado porque sabemos que están creando figuras derivados que están siendo absolutamente permisivos en materia de regulación y de conductas de nuevos agentes y de nuevas formas de intervención en el mercado financiero se trata entonces simplemente de un ejercicio de responsabilidad porque en definitiva si a la vulnerabilidad que hoy tiene el modelo argentino que está llevándose a cabo que es el del financiamiento permanente en moneda dura le agregamos vulnerabilidad al sistema financiero porque quiero que tengan claro que le estamos agregando vulnerabilidad al sistema financiero argentino un sistema que estuvo absolutamente sano y que pasó indemne la crisis del 2008 este sistema financiero pasó indemne la crisis del 2008 que provocó la caída de bancos en todo el mundo que cerraron bancos que eran centenarios algunos acá no cayó un solo banco en la República Argentina un solo banco no cayó en la República Argentina y no cayó porque había un sistema financiero sano porque había una economía que basaba en la producción en la demanda en el valor agregado en el consumo en los salarios en los salarios el crecimiento de una economía de esta manera hoy lo que estamos sancionando le estamos agregando a la vulnerabilidad del endeudamiento la vulnerabilidad del sistema financiero argentino debo decirlo porque yo creo que finalmente en algún momento siempre las cosas suceden sobre todo porque y para finalizar señora presidenta me ha tocado y ya lo he dicho en otras oportunidades ser legisladora desde el año 1995 nacional en este recinto y también en la Cámara de Diputados y me acuerdo en la Cámara de Diputados cuando los meses previos a la caída del 2001 sancionaban leyes que aseguraban la convertibilidad que aseguraban que un peso era igual a un dólar creo que la última que se sancionó fue allá por noviembre o por octubre del 2001 donde hace ¿no? sí fue creo que por noviembre o octubre del 2001 donde se aseguraba que un peso era igual a un dólar y donde se decía que todo estaba muy bien y que el sistema financiero estaba muy sano yo creo que con esta norma lejos de crear un mercado de capitales destinado a la producción estamos generando un festival de especulación absoluto que no va a ser gratis porque sabe lo que pasa señora presidenta cuando se toman estas decisiones y estas medidas y sobre todo en materia de bancos y en materia financieros no hay nada neutro ni hay posibilidades de después remendarlos a través de una ley estamos reitero agregando muchísima vulnerabilidad al sistema financiero fíjense que ayer leía que en la cámara de diputados se había frustrado la posibilidad de securitización que el gobierno quiere hacer ahora de los préstamos ¿se acuerdan cuando el 27 de diciembre en este mismo recinto hablamos de los casi 50 mil millones de pesos que se habían dado a través de la tarjeta argenta en créditos meses antes de las elecciones? bueno en los decretos en el mega decreto famoso se quería hacer pasar también la securitización además del embargo de la cuenta sueldos la securitización de esos préstamos como ahora también esto no es para mayores créditos hipotecarios esto es para mayor securitización de los que se están dando con el sistema UBA en definitiva señora presidenta quiero decirle que nosotros vamos como hicimos también en la cámara de diputados a votar negativamente la norma pero cuando se trate en particular vamos a apoyar el título primero o sea los primeros 26 artículos de los 219 que tiene la ley los primeros 26 artículos el 11% de la norma de financiamiento productivo que es lo único que en toda la ley puede hablarse como financiamiento en este caso para las pymes reiterando señora presidenta que con estas tarifas sin consumo y con este grado de importación y con el pago del EBAC al 27 no sé para qué alguien va a poner una pyme en la República Argentina y para finalizar y a propósito porque cuando estaba cuando sucedió el incidente entre usted y el senador Fuentes a partir de la moción que hizo el senador Neidernoff yo sé que usted se molestó y pensó que bueno que era que no querían respetar su llamada a votación mire yo creo que tanto el senador Neidernoff como el senador Fuentes hicieron un favor porque ¿sabe qué pasa? si nosotros aprobábamos una moción donde violábamos el reglamento cualquiera iba a poder presentarse para decretar la nulidad de esta sesión porque no habían sesionado conforme al reglamento así que no es que nadie quiso molestarla ni no ni no respetar su autoridad para someter una cuestión a votación simplemente que el reglamento no puede ser modificado de esa manera pero con esta salvedad que quería decírselo para que no se sintiera molesta ni mortificada termino mi intervención dio respete 40 con 28 gracias gracias a usted senadora tiene la palabra el senador Pichetto senta vamos a ver